Este fin de semana fue la serie entre gigantes de San Francisco y los esquivadores de Los Ángeles en Dodger Stadium y se celebró por tercera ocasión ya, aquí están los detalles de esta tercera noche anual LGBT la L es de lesbiana, la G de gay, la B de bisexual o bisexual y la T de transexual estuvo ahí Lisa Vanderpump como maestra de ceremonias, ella es portavoz y actriz, portavoz de este grupo LGBT así como también Lance Bates, ex miembro del grupo NSYNC y Ty Hendon, cantante country no podía faltar Billy Bean, bueno, ¿quién es Billy Bean? Billy Bean fue el primer jugador o ex jugador de béisbol de grandes ligas que declaró su inclinación hacia la tendencia gay, no lo confundan con el Billy Bean que es gerente general de los atléticos de Oakland este Billy Bean es jugador, estuvo con los padres de San Diego, estuvo con los esquivadores de Los Ángeles años después de retirarse, él dijo abiertamente, declaró abiertamente, cuando era un poquito difícil, ¿verdad? porque ahora hay un poquito más de apertura mental y Billy Bean fue el primer jugador, ex jugador de grandes ligas, o el segundo porque creo que hay un también ex jugador de los Dodgers que al que le, mientras era jugador, toda la sorda le dijo mira, nosotros te vamos a aumentar el salario en un dinerito para que tú no te declares mientras tú sigas jugando béisbol oye, ¿a qué nivel? ya eso ha cambiado mucho, ya eso ha cambiado mucho tenemos jugadores de baloncesto, de la NBA que han dicho, sí, soy homosexual de la NFL, de la NFL, de todo entonces está tercera noche ahora al contrario, ahora hay demasiada apertura eso es lo que está pasando pero hoy día, ese comentario de Tom Lasorda, o esa sugerencia de Tom Lasorda podría ser considerada como que le estaba cortando su derecho que le estaba ocasionando un daño emocional hay un hijo de la sorda que murió de sida hay un hijo, el único hijo que tenía la sorda murió por el VIH bueno, muy lamentable gracias gracias